Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio dedicado a fomentar y a dar a conocer todo en materia de salud, ciencia y medicina. Soy Rodrigo Ferrusca y en esta ocasión, como ya es costumbre, tenemos un especialista invitado para tocar temas importantes e interesantes. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente nos ha dado molestia, porque pues es algo quizás frecuente, seguramente incluso hemos, a lo mejor has tomado algún remedio casero para poder evitar, pero no nos hemos detenido a pensar en la importancia que tiene el acercarnos a un especialista cuando tenemos problemas gastrointestinales. Es por eso que hoy vamos a platicar con nuestro invitado, el doctor Eduardo Solís. Él es especialista en cirugía gastrointestinal y además tiene una alta especialidad en la paroscopía. ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿De qué trata la gastrointestina o las enfermedades gastrointestinales? Eso es lo que platicaremos el día de hoy aquí en Pregunta a la Especialista. Iniciamos, bienvenidos. El sistema digestivo es uno de los más importantes del cuerpo humano, ya que es el encargado de procesar los alimentos y absorber los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. Sin embargo, cuando se presentan trastornos gastrointestinales, es necesario acudir a un especialista en la materia. La gastroenterología es la especialidad médica que se encarga de las enfermedades del aparato digestivo. Implica una comprensión detallada de la acción normal de los órganos gastrointestinales, lo que incluye el movimiento del material a través del estómago y del intestino, la digestión y absorción de nutrientes en el cuerpo, la eliminación de residuos procedentes del sistema y la función del hígado como órgano digestivo. Dentro de la gastroenterología existen otras subespecialidades que incluyen la hepatología, la proctología o coloproctología y la endoscopía terapéutica. Las principales enfermedades tratadas por esta especialidad son enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastritis y úlcera gástrica, piedras en la vesícula, hepatitis y cirrosis, síndrome de intestino irritable, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, intolerancia a la lactosa y hemorroides. Así iniciamos el programa de este día y es un gusto poder saludar y darle la bienvenida al doctor Eduardo Solís. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos por el espacio, no de que al contrario, por el espacio en su agenda, porque sabemos que pues la salud es importante y pues bueno, hoy en día las enfermedades gastrointestinales, independientemente de la temporada del clima o de lo que sea, pues siempre están presentes, son muy frecuentes y antes de platicar de ello, doctor, pues conozcamos, conozcamos que es un especialista en cirugía gastrointestinal, de que va un gastroenterólogo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, me presento de nueva cuenta, soy Eduardo Solís, soy cirujano gastrointestinal, he hecho diferentes cursos diplomados, entre ellos en la paroscopía y bueno, yo empecé la carrera, acuérdate que son siete años en total de la carrera de médico cirujano, posteriormente tienes que hacer otros cuatro años más de especialidad, en tu especialidad es en este caso cirugía gastrointestinal y ya posteriormente te puedes dedicar a algo más, especializarte un poquito más, en este caso estoy decidiendo o decidí hacer la paroscopía y posteriormente quizás haya, haga algún curso de bariatría, que también es una alta especialidad, que tiene que ver con todo este tema de salud gastrointestinal también. ¿Cómo podemos entender el trabajo, doctor, de un gastroenterólogo? ¿Qué es lo que atiende? ¿Qué es lo que ve? ¿Cuál es la importancia de esta especialidad? Mira, la verdad es que el gastroenterólogo y el cirujano gastrointestinal se dedica a ver muchos, muchos temas. La verdad es que podríamos echarnos aquí todo el día platicando sobre todas las enfermedades, pero creo que en este caso, más que darte a conocer todas las enfermedades que existen en el medio y que nosotros vemos muy frecuentemente, me gustaría más platicar acerca de cómo prevenir todas estas enfermedades. Claro. Que creo que es mucho más importante para que nuestra población en general conozcan cuáles son las recomendaciones que tenemos que seguir para tener una buena salud del tracto digestivo. Así es, justamente es el motivo del programa dar a conocer, pues, en materia de prevención, ¿no? Hoy quizás el sector salud o los programas de salud están enfocados a atender enfermedades y a veces descuidamos la parte de prevenir las enfermedades, ¿no? Dicen que eso es como que sería lo ideal de un sistema de salud, prevenir las enfermedades. Entonces, en este punto me interesa y comparto esta visión, vamos a prevenir las enfermedades. ¿Cuáles serían como que lo más común y de qué manera podemos prevenir? Empecemos por ahí. Ya nos platicaba de su experiencia, de la preparación, eso es importante. ¿Cómo podemos, doctor, antes de entrar ya de lleno, ¿no? Hay algunos datos que nos dicen que hoy en día los problemas gastrointestinales pues son más frecuentes quizás por esta poca prevención que tengamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en materia de prevención? Claro que sí, mira, yo siempre les comento a mis pacientes que tener una buena salud de nuestro tracto digestivo y evitar todas estas molestias, la verdad es que es muy fácil, pero lo hacemos de una manera difícil, ¿vale? Prácticamente yo me enfoco en tres aspectos de la vida diaria, ¿vale? La alimentación es crucial, ¿vale? Es lo más importante. Dietólogos anteriormente tenían estas pirámides, no sé si las conoces, que eran pirámides nutrimentales. Actualmente para hacerlo más fácil se han hecho nuevos esquemas como el plato del buen comer. Claro. Este plato representa en porcentajes los tipos de alimentos, por ejemplo, dice este plato que debemos de comer o consumir del 40 al 50% de todo lo que comemos en un día solamente de frutas y verduras, ¿vale? Y lo cual a veces creo que no pasa en muchas situaciones. Posteriormente está otro grupo muy importante que son los granos y cereales que deben representar en alrededor del 30% de lo que consumimos. Posteriormente están las leguminosas que representan un 15% y algo de lo que consumimos más y deberíamos de consumir menos son los alimentos de origen animal, ¿vale? Como la leche, el huevo, las carnes, pescado, etcétera. Esto lo deberíamos de consumir solamente de un 10 al 15%. El último grupo son las grasas. Deberíamos de consumirlo en un 5% de la cantidad total de alimentos en un día. Pero sin embargo, en la dieta del mexicano parece que es todo al revés. Consumimos más grasas, consumimos más alimentos de origen animal. Entonces es muy importante conocer un esquema tan simple como lo es el plato del buen comer para aprender y mantener una buena salud del tubo digestivo. Claro. A veces este tipo de situaciones están relacionados, por ejemplo, también con la cuestión económica, ¿no? A veces pensamos que el alimentarnos bien pues puede ser sinónimo de, híjole, generar un poco más de gasto, por decirlo de alguna forma. Mencionaba, a lo mejor es muy sencillo de pronto ir por una orden de tacos, ¿no? Una orden de picaditas, en lugar de a lo mejor sentarte y prepararte un plato saludable. ¿Esto tendrá que ver, o sea, será un factor, doctor? Sí, totalmente. La economía influye totalmente en lo que consumimos. Ahí está que es más fácil ir a la tienda de la esquina y comprar una bolsa de frituras por 20 pesos. Es totalmente cierto. Pero creo que la inversión que tú vas a hacer en cuanto a la inversión de comprar alimentos un poco más caros, que tampoco no exceden el bolsillo de una persona normal. La inversión que tú vas a hacer en comprar alimentos sanos va a repercutir durante toda tu vida. Va a repercutir en que no tengas enfermedades y no tengas que estar comprando medicamentos para poder contrarrestar todos estos problemas. Entonces, mira, más que nada es una inversión para tu cuerpo y para tu salud. Nos mencionaba tres cosas importantes. Es la alimentación. La alimentación. Eso yo creo que es, pues es lo principal. ¿Qué otro factor tenemos? Como segunda instancia, el ejercicio, ¿vale? La actividad física. Y también les comento a mis pacientes que siempre me dicen, no, doctor, pero yo ando activo, siempre estoy en el trabajo, ando moviéndome. Y no, eso no cuenta como ejercicio, ¿vale? El ejercicio, tú tienes que estar consciente que tienes que tener un periodo durante tu día de 30 mínimo minutos al día de actividad física. Ya sea correr, trotar, nadar, algún ejercicio aeróbico. Y si lo puedes combinar con un ejercicio anaeróbico, mucho mejor. 30 minutos de ejercicio aeróbico más otros 30 minutos de ejercicio anaeróbico es más que suficiente para mantener una buena salud en general y también del tracto digestivo. Muy bien. Tenemos entonces alimentación, tenemos ejercicio. Nos falta un factor más. ¿Cuál sería? El último factor es la salud psicosocial, ¿vale? Cuerpo y mente están conectados, ¿vale? Lo mismo pasa con el tubo digestivo y con nuestro cerebro, ¿vale? Cualquier problema de ansiedad, de depresión, cualquier problema psicológico nos va a llevar cambios dentro del tubo digestivo. La ansiedad y la depresión se ven acompañados en muchas ocasiones con problemas de síndrome de colon irritable, de gastritis y muchos otros problemas más que son síntomas muy molestos. Entonces, mantener una vida psicosocial saludable va a repercutir directamente con la salud de tu tubo digestivo. Doctor, digo, es inevitable hablar que a nivel mundial el 2020 hay un antes y un después derivado de la pandemia que se vivió, ¿no? Y esto también ha traído que una de dos, o es que los reflectores han estado más hacia el sector salud y hemos podido ver que hay un mayor número de casos de diversas enfermedades o realmente hay un incremento derivado de la pandemia en cuanto a enfermedades. Por ejemplo, ¿qué tanto llegan los pacientes hoy en día? ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, hay en comparación a lo que vivíamos antes? Sí, mira, yo creo que más que un efecto de la pandemia, creo que sí es algo que estoy viendo más dentro de la población que yo atiendo y es que se preocupan más por su salud. Sí es cierto que estos programas de difusión hacen que las personas se interesen mucho más y acudan a un especialista, ¿vale? Entonces, sí, esto seguirá incrementando, muchos más pacientes llegan a nuestra consulta, incluso pacientes sanos que simplemente quieren saber cuáles son las recomendaciones o simplemente quieren hacerse un chequeo para ver que su cuerpo esté bien. Entonces, qué bueno, ¿no?, que se esté fomentando todo esto de la prevención. Pues, doctor, gracias nuevamente por su presencia. Vamos a hacer la primera pausa. Vamos a seguir platicando con el doctor Eduardo Solís. Él es especialista en cirugía gastrointestinal y alta especialidad en la paroscopía. Estamos, este es nuestro tema el día de hoy aquí en Pregúntale al Especialista. Volvemos. Continuamos en Pregúntale al Especialista. El día de hoy nuestro especialista invitado es el doctor Eduardo Solís. Él es especialista en cirugía gastrointestinal, tiene una alta especialidad en la paroscopía y, doctor, pues platicábamos ya de la importancia que tiene el cuidarnos, el prevenir, tener una buena alimentación, hacer ejercicio y tener una buena salud psicosocial, emocional también, porque todo es relativo en este, ahora sí que en esta vida, ¿no? Hay que tener estos tres niveles adecuadamente organizados y nivelados, vaya. Pero, doctor, hay algunas enfermedades que quizás por la falta de prevención se han vuelto comunes o han sido muy comunes. En el caso de las enfermedades gastrointestinales, ¿cuáles son estas enfermedades comunes? Sí, mira, dentro de la consulta diaria, y lo podemos dividir en dos aspectos diferentes, en las enfermedades que pudieran tener un tratamiento médico y otras enfermedades que pudieran tener un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Dentro de las enfermedades con tratamiento médico, en las cuales probablemente solamente necesitas cambios en el estilo de vida, la alimentación, ejercicio, unos medicamentos que te ayuden, entre los más comunes y las más frecuentes está la famosa colitis, que en nuestro medio lo tenemos que llamar como síndrome de colon irritable, ¿vale? Son estas molestias que se presentan en el abdomen como distensión abdominal, que lo notamos como una inflamación, dolores tipo cólico, cambios en los hábitos defecatorios como estreñimiento, como diarrea, ¿vale? Que se van a presentar dentro de esta enfermedad que es la colitis, ¿vale? Otras enfermedades de importancia son, por ejemplo, la gastritis, que también se ven alterados por una mala alimentación y que, bueno, también pueden ser provocados por ciertos microorganismos, lo cual tu médico tiene que darse a la tarea y verificar cuál es la razón exacta de estos fallecimientos, ¿vale? Para darte un adecuado tratamiento. Cuando hablamos de especialidades médicas, pues vaya ya en el ámbito de salud, hablamos de un segundo y un tercer nivel. Normalmente el primer nivel que es nuestro médico general, pues con él llegamos y decimos cuáles son los padecimientos. De el primer nivel a usted ya como especialidad, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál sería esa? ¿Es necesario pasar por un médico general o podemos acudir directamente con el especialista? Claro, lo ideal es acudir en una primera instancia con tu médico familiar, ¿vale? Él está pues formado para poder tratar las enfermedades más frecuentes del tracto digestivo, entonces no hay problema que acudas con tu médico familiar. Probablemente en enfermedades un poco más desconocidas y que se presentan en menos casos en la población en general, ahí sí necesitamos ya la presencia del especialista. Ya a saber, hay diferentes enfermedades que no se presentan con tanta frecuencia como diferentes enfermedades inflamatorias intestinales como es el CUSI, como es el Crohn, que deben ser tratados por el especialista ya que está formado para esto. Y bueno, también incluso en mi caso que soy cirujano gastrointestinal, pues obviamente solamente yo me puedo encargar de realizar procedimientos quirúrgicos que van a tratar a estos pacientes, sobre todo en mi caso, que veo a pacientes enfermos de vesícula, que traen vesículas inflamadas, por piedras que traen en su interior, padecimientos como apendicitis, que obviamente solamente pues un especialista como yo puede atender. Justo para allá iba doctor, ¿cuál es el área? Digamos, obviamente hablamos del cuerpo humano, cuando hablamos de un cirujano gastrointestinal, digamos que pues el nombre nos puede orientar, pero ¿de qué manera podemos comprender un gastroenterólogo, un cirujano gastrointestinal, de qué parte del cuerpo o cuál es el área del cuerpo que atiende y que puede ver? Ah, sí, claro, mira, nosotros en teoría tendríamos que ver desde la boca hasta el ano, ¿vale? Ok. Pero nos vamos enfocando ya un poquito más a las enfermedades del esófago, del estómago, del intestino delgado y del colon. También hay que saber que hay otras subespecialidades, hay médicos preparándose un poquito más para tratar específicamente ciertos órganos y sistemas. Por ejemplo, está la subespecialidad de coloproctología que se dedica exclusivamente a ver padecimientos de colon. O están los hepatólogos, que son los que se dedican a ver enfermedades específicamente del hígado, ¿vale? Entonces, todavía hay más médicos, mucho más especializados, que se pueden enfocar mucho más en ciertas enfermedades que son mucho menos frecuentes en la población general. Claro, así que, pues bueno, si de pronto, ¿no? En casa o en algún familiar se detecta alguna molestia en el tracto digestivo, pues bueno, saber que el gastroenterólogo, de entrada, es la primera, o sea, la especialidad que puede atender el caso. Y dependiendo de la situación específica, pues bueno, ya será referido a algo en particular. Ok, doctor, platicábamos acerca de las enfermedades. Me comentaba, pues bueno, que tenemos el síndrome del colon irritable, tenemos también la gastritis, hay también algunos otros, por ejemplo, reflujo, que incluso es muy común cuando los recién nacidos, ¿no? ¿En qué momento, cuando hablamos de recién nacidos, en qué momento de la vida del ser humano es recomendable que se acerque con un gastroenterólogo o con un especialista en el área gástrica? Mira, sí, claramente un gastroenterólogo puede ver perfectamente a un infante como a una persona de la tercera edad. Claro está que pudiéramos preferir que cualquier enfermedad la trate un especialista como un pediatra. Pero bueno, qué bueno que comentas esto acerca de la infancia, porque me gustaría también platicarte sobre un tema muy importante, que es la microbiota. Desde que nosotros nacemos, tenemos que tener una buena interacción con la microbiota, que son microorganismos que están en el ambiente, hablando de bacterias, virus, hongos. El gastroenterólogo Fernando Contreras ha anunciado un nuevo hito en la historia de la medicina, la instalación de la primera cápsula endoscópica con inteligencia artificial en América Latina, marcando así un importante paso en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales. La cápsula endoscópica con inteligencia artificial es un dispositivo innovador que combina la tecnología de cámaras de alta resolución con algoritmos de IA para brindar una evaluación más precisa y detallada del tracto gastrointestinal. Esta pequeña cápsula, que se ingiere como una píldora, viaja a través del sistema digestivo, capturando imágenes en tiempo real y enviándolas a un sistema de análisis impulsado por inteligencia artificial, convirtiéndola en un método menos invasivo y más cómodo para el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales. Con este avance, el equipo médico del Centro de Gastroenterología Avanzada de República Dominicana se convierte en pionero en la implementación de esta tecnología en Latinoamérica. Estamos conociendo la importancia de nuestra salud gastrointestinal, la importancia que tiene una buena alimentación, un ejercicio adecuado y constante y también una salud mental que vaya hilada con nuestro bienestar físico. El doctor Eduardo Solís, especialista en cirugía gastrointestinal, es quien nos está acompañando y comentaba, doctor, que el estómago está conectado al cerebro. Si lo que alimentamos está bien, el cerebro va a estar bien. Y si el cerebro está mal, pues obviamente el estómago también no va a estar del todo como debe de ser. Y esta conexión quizás últimamente ha surgido o se le ha dado más importancia o más realce. Y mencionaba términos como probióticos, prebióticos, hablábamos de la microbiota, son términos que hoy en día están sonando, los estamos viendo y a qué se tienen, cómo podemos entenderlos, ¿no? ¿De qué se trata, doctor? Sí, mire, hay que conocer estos términos para no confundirnos y para saber qué es lo que debemos consumir en el día a día. Los probióticos generalmente son todos los microorganismos, ¿vale? Que van a estar presentes en nuestro tubo digestivo. También los podemos adquirir de fuentes externas, como bien lo has dicho. Los prebióticos son los alimentos de estos microorganismos, ¿vale? ¿Cómo se van a alimentar estos microorganismos? Pues con lo que nosotros le aportemos con nuestra alimentación diaria, ¿vale? Y los posbióticos que van a ser las sustancias que van a fabricar estos microorganismos que en muchos casos, muchas sustancias nos van a servir. Estos microorganismos que están en nuestro tracto digestivo pueden producir sustancias como la vitamina K, que es importante para tener una adecuada coagulación. Vitaminas como la vitamina B12, que sirve para un adecuado funcionamiento del sistema circulatorio, del sistema nervioso y, bueno, muchas otras más sustancias que producen estas bacterias que van a ser benéficas para nuestro cuerpo. Pero también hay que saber que hay bacterias que van a producir sustancias que pueden alterar de mala manera nuestro cuerpo. Le iba a preguntar justo esa parte porque, digo, volvemos a lo mismo de que de pronto que fulanito me sugiere o me recomienda algo, ¿no? Que mira, me estoy tomando a lo mejor este suplemento que trae probióticos y que seguramente te va a ayudar. Y los resultados no son los mismos, no son los esperados. Y esto se debe a que, pues, cada organismo es único. Claro que sí. De hecho, lo que nosotros tratamos de hacer como especialistas es, si es que necesitas algún tipo de medicamento, adecuarlo a tus necesidades. Mira, hay 50 tipos diferentes de medicamentos para tratar, por ejemplo, un síndrome de colon irritable, ¿vale? 50 tipos diferentes y actúan también de manera diferente. Entonces, no todos estos medicamentos pudieran ser los que más te van a favorecer. Para eso o por eso es la importancia de acudir con un especialista para que te podamos dar lo que tú necesitas exactamente, ¿vale? Muy bien. Pues, doctor, este programa, como su nombre lo dice, Pregúntale al Especialista. Tenemos algunas preguntas que el auditorio nos ha hecho llegar, nos ha compartido. Pues, sobre todo, relacionado a este tema, me gustaría que le diéramos respuesta a algunas. Quizás ya algunas se han contestado, pero a manera concreta, pues, igual podríamos recordarlo, sobre todo para aquellos quienes nos están sintonizando en este momento. Dice por acá, doctor, ¿en qué momento y con qué frecuencia debo visitar a un especialista gástrico? Mira, también va a depender mucho de en qué etapa de tu vida te encuentres. Ok. Pero sí, si ya eres una persona mayor de 55 años, recomendamos acudir con tu especialista de seis meses a un año, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí son más frecuentes diferentes enfermedades gastrointestinales, sobre todo enfermedades como el cáncer, que se presentan más en esta etapa de la vida y que si no actuamos de manera rápida, quizás pueda ser demasiado tarde para actuar. ¿En qué momento surge esta primera visita? Hablaba, a lo mejor es demasiado tarde. ¿En qué momento, para que no sea tarde, es cuando debemos de decir, ok, necesito visitar a mi especialista? Sí, mira, pues, son muchos los síntomas, ¿no? Que te puede dar una enfermedad como un cáncer gástrico, un cáncer de colon, pero si tú ves que has tenido pérdida de peso, sobre todo has tenido algún tipo de sangrado por el recto, o incluso vómitos con sangre, no hay que pensarlo más, hay que acudir al gastroenterólogo o en primera instancia con tu médico familiar para que te canalice con nosotros. Ok, entonces, digo, son indicativos que, pues, vaya, no cualquiera dejaría pasar, pero supongo que hay personas que, no pasa, ahorita se, me tomo algo, ¿no? Y ya, mire, justamente hay una pregunta que tiene que ver algo con, que dice, me tomo algo, dice por acá el homeoprasol, el famoso homeoprasol, ¿qué tan bueno es? Pues, mira, es bueno para la enfermedad, para lo que fue creado, sin embargo, en la actualidad, queremos resolver cualquier dolor abdominal con un homeoprasol. Claro. Entonces, pues, es bueno, pero si no damos el tratamiento correcto, o más bien, si no lo utilizamos bien, el homeoprasol, pues, en ciertos casos, pues, no te va a ayudar. Es que, digo, hay, hay, yo creo que hoy en día el homeoprasol es como en su momento la aspirina, ¿no? Que incluso ya hay quienes hasta de diario la toman como cuestión preventiva. ¿Esto tiene algún resultado o realmente podría ser como que, ojo, ¿no? O sea, se puede ocultar cosas o podemos a lo mejor no ver cosas si lo mantenemos con homeoprasol al organismo. No, sí, trae muy buenos resultados. Sigue siendo en muchos casos el tratamiento de elección, pero vuelvo a repetir, el homeoprasol fue creado para una situación concreta, no es para todas las enfermedades. Ok. Entonces, desde ahí, desde ahí está el punto. O sea, no, no se puede ocupar en cualquier cosa. Dice por acá, ¿qué cuidados debo tener si ya no tengo vesícula? Ah, ok. A ver, cuéntenos, doctor. También es una pregunta que recibo mucho de mis pacientes, sobre todo después de haberles realizado este procedimiento de colexistectomía. Y, pues mira, el primer mes debe ser una dieta bastante estricta, vale, evitando cualquier tipo de grasas, vale, alimentos fritos, procesados, ni hablar, no se consumen en el primer mes. Después del primer mes, ya deberíamos de poder ingresar alimentos un poquito más, que ya no consumíamos, un poquito más de proteínas, alimentos grasos, pero alimentos grasos buenos. Hay muchos alimentos, como son las hamburguesas, como son los hot dogs, alimentos fritos, que no son alimentos grasos buenos. Los alimentos grasos buenos solamente son el aceite de coco, el aceite de oliva, el aguacate, que pudiera ingresar. Estos sí son, que pueden aportar ácidos grasos buenos. Pero bueno, entonces, después del primer mes, ya puedes empezar a adquirir un poquito más de tu dieta anterior, cuidando demasiado las grasas. ¿Por qué? Porque si uno no las cuida, ya empieza más con estos síntomas de dolor abdominal, de distensión, exceso de gases. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado ya con tu dieta para toda la vida, después de una colexistectomía. Doctor, ahorita que hablábamos de la vesícula, ¿es mito o realidad el hecho de las semillitas? Que cada cosa que comemos, que hay que tener cuidado con las semillitas, porque si no se te van a quedar en la vesícula. ¿Esto es cierto? No, es un mito totalmente. Ok. Las semillas solamente pasan por el tracto digestivo. La vesícula es un órgano asociado al tubo digestivo, pero no tiene y nunca va a tener ninguna asociación con las semillitas. Sin embargo, lo que sí pasa es que la vesícula, dependiendo de la situación de cada persona, puede crear piedras. Y, pues, en estos casos se pueden llegar a confundir con semillas. Ok. Sí, le pregunto porque es muy común de pronto, dice, no, hay que colarlo bien o que la sandía que luego no la se come porque tiene mucha semilla, ¿no? Entonces, por eso le preguntábamos. Dice por acá, ¿cómo mantener saludable mi sistema digestivo? Sí, claro. Mira, lo que te comentaba anteriormente de las definiciones de qué era un probiótico, qué era un prebiótico, un posbiótico, va encaminado a cómo voy a mantener mi tubo digestivo. Primero, hablando de los probióticos, era tener una buena alimentación, ¿vale? Si tú comes cosas como verduras, fibra, frutas, frutos secos, tú vas a mantener una microbiota intestinal sana. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos, la microbiota te va a proteger, te va a producir diferentes sustancias que te van a ayudar. Y si tú le das de comer a esta microbiota que queremos que nos produzcan estas sustancias, pues nos van a ayudar un poquito más a mantener la salud de nuestro tubo digestivo. La microbiota vendría siendo como lo que hacemos con las vacunas, ¿no? Que es generar protección para nuestro propio cuerpo, nada más que en lugar de un virus es una bacteria. ¿Así podríamos entenderlo? La microbiota también viene representado por virus, bacterias, hongos. Todo eso forma parte de la microbiota. Pero bueno, te vuelvo a comentar que para nosotros mantener una microbiota saludable es comer sano. Prácticamente van a ser verduras, van a ser fibras, van a ser cereales, frutos secos. Así es como vas a mantener un tracto digestivo sano, evitando las grasas que van a alimentar a la otra parte de la microbiota que queremos que no crezca. Que está bien que esté, pero que no crezca, ¿no? Porque al final también es un complemento. Doctor, tengo que hacer una pausa más. Todavía tenemos algunas preguntas. Todavía seguiremos platicando de la importancia de la salud gastrointestinal. Es el doctor Eduardo Solís, él es especialista en cirugía gastrointestinal y con alta especialidad en la paroscopía. Regresamos, esto es Pregúntale al Especialista. Cuando experimentas problemas digestivos inexplicables o frecuentes, como molestias abdominales o cambios en los hábitos intestinales, seguramente te han recomendado consultar a un médico gastroenterólogo. Pero si nunca has visto a un gastroenterólogo, es posible que no estés seguro de que tus síntomas digestivos realmente lo justifiquen. Incluso podrías preguntarte, ¿qué es un gastroenterólogo? Un gastroenterólogo es un especialista con experiencia en las enfermedades que afecta al sistema digestivo, que incluye el tracto gastrointestinal, así como el páncreas, el hígado, los conductos biliares y la vesícula biliar. El gastroenterólogo puede trabajar en clínicas u hospitales, realizar consultas, exámenes, recetar medicamentos y orientar sobre qué hacer para mantenerse saludable y con un buen funcionamiento de los órganos del abdomen. Es importante mencionar que ante la presencia de signos y síntomas que indiquen dolor o alteración a nivel del tracto gastrointestinal, se recomienda acudir a un médico general, el cual evaluará la intensidad y frecuencia de los síntomas, y si lo considera necesario, referenciará a la persona al gastroenterólogo. Gracias por continuar con nosotros en Pregunta al Especialista. Ya entrando a nuestra recta final, está con nosotros el doctor Eduardo Solís, él es especialista en cirugía gastrointestinal con alta especialidad en la paroscopía. Y pues doctor, tenemos todavía algunas preguntas, hemos estado hablando de la importancia que tiene el cuidarnos. La microbiota, este término que hoy en día lo conocemos, que no es nuevo, porque al final de cuentas es el nombre científico o correcto, el nombre médico que se le da a lo que comúnmente conocíamos como la flora intestinal. Y que si de repente nos vamos a la farmacia y que no quiere unos probióticos para su flora intestinal, no quiere este yogur que también le va a ayudar, son cosas que nos van a beneficiar, sí, para mantener un microorganismo o el que es el ecosistema, digamos, correcto para las bacterias que nos van a beneficiar en nuestro estómago. ¿Es correcto, doctor? Claro que sí. Bien, pues bueno, vamos a finalizar con las preguntas. Dice, ¿qué prueba puedo analizar o qué prueba analiza la microbiota? O sea, es decir, si queremos saber cómo está nuestro organismo hablando de este ecosistema, ¿hay alguna prueba para determinarlo? Sí, sí hay pruebas específicas, en nuestro medio, en la mayoría de los casos no se realizan, sin embargo, las pruebas más fáciles de realizar son los cultivos, cultivo de heces fecales. Hay que acordarse que dentro de nuestro cuerpo existen hasta 2,000 especies distintas de estas bacterias, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se manda a cultivar un pedazo de popó al laboratorio, ahí diferentes bacterias llegan a crecer y podemos ver cuáles son las que están más frecuentes dentro de nuestro tubo digestivo. Hay pruebas moleculares en otro tipo de laboratorios que metes un, digamos que purificas la popó, llega a salir todo el ADN de las diferentes bacterias y te va contabilizando en qué porcentaje se encuentra cada tipo de bacteria. Entonces, sí, hay muchas pruebas, unas un poquito más costosas, pero creo que en nuestro medio, con pruebas como cultivos, como coprocultivos, el estudio de amibas, en las heces, el estudio del moco, la sangre oculta en heces, son estudios suficientes para empezar a investigar cualquier problema dentro del tracto digestivo. Digamos que si hoy digo, quiero mejorar mi microbiota y quiero mejorar la condición en la que se encuentre, ¿es recomendable hacer primero un estudio para determinarlo o basta con que a lo mejor, no sé, cambiemos la alimentación? No, definitivamente tienes que primero acudir con el especialista, ¿vale? Él va a decidir si para ti es adecuado ir realizando algún otro estudio. No creo que sirva de mucho que tú vayas a algún laboratorio a realizarte estudios sin que haya una indicación precisa. Entonces, sí, otra vez la invitación es acude con tu especialista, él se va a encargar de darte un mejor tratamiento, de solicitarte los estudios pertinentes para que podamos modificar toda la salud y si tienes alguna enfermedad del tracto digestivo, pues darle solución. Muy bien. Y bueno, por último una pregunta, dice por acá, ¿cómo beneficia o afecta la dieta al microbioma? Esto ya no lo había compartido, pero bueno, a grandes rasgos. ¿La alimentación cómo impacta en el microbioma? Sí, mira, entre las bacterias y el cuerpo hay una comunicación, ¿estás de acuerdo? Hay una forma en la cual el cuerpo le tiene que decir a las bacterias y las bacterias al cuerpo qué es lo que necesita. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una bacteria, en este caso llamemos la mala, una bacteria mala que consume principalmente azúcares, almidones, que digiere grasas, se va a poner en contacto con tu cuerpo, prácticamente le va a mandar señales para que el cuerpo siga consumiendo estas grasas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que bacterias que consumen más fibra, un poquito de alimentos mejor para nuestro cuerpo, empiecen también a pedirle a tu cuerpo que coman un poquito más de frío, más fibra, más frutas, más verduras. Entonces, sí, la alimentación impacta directamente en qué tipo de microbiota vamos a tener dentro de nuestro cuerpo. Ok. Y con lo que me acaba de decir, doctor, podríamos incluso, o bueno, pienso en que hasta los antojos podrían depender realmente de eso, entonces. Totalmente cierto. Pongámoslo como en un ejemplo, tenemos una bacteria, tú eres consumidor diario de alimentos altos en grasa, tú consumes estos alimentos, el alimento va a ser digerido en muchos casos por estas bacterias, estas bacterias van a producir ciertas sustancias, estas sustancias se ponen en comunicación con tu tracto digestivo, al cerebro, el cerebro vuelve a mandar la señal de que quiere más grasa. Entonces, es un círculo vicioso que podemos ponerlo a nuestro favor, empezar a consumir más verduras, más fibra, para que ahora el círculo vicioso sea con las bacterias buenas, que las bacterias buenas se hagan más, las que consumen más fibra, más verdura, todos estos alimentos que le hacen bien a nuestro tubo digestivo y haya esta retroalimentación buena. Ok. Pues, doctor, digo, la verdad es que es, como bien comentaba al principio, es un tema que pues tiene mucho para hablar, ¿no? Tiene falta tiempo para poder abordar todos estos temas. La microbiota es importante que lo tengamos presente. Incluso el estómago, el sistema digestivo es considerado, se le dice comúnmente, el segundo cerebro. Entiendo ahora por qué, por esta conexión que existe y por la importancia que representa para el organismo. Si hubiera alguna duda todavía sobre cuál es el proceso digestivo, cuál es el proceso normal que el alimento tiene en nuestro cuerpo, ¿cómo lo podríamos describir, doctor? Pues, bueno, el alimento tiene que pasar por diferentes procesos. Sí. Rápidamente pasa por un proceso de masticación. De hecho, desde la boca ya se empiezan a digerir los alimentos con la saliva. La saliva trae diferentes enzimas, la milasa, entre ellas que empiezan a degradar estos alimentos. De ahí pasa por el estómago, que también secreta, aparte del ácido, que se encarga de disolver las sustancias. También están presentes enzimas, entre ellas la pepsina, que van a empezar a degradar diferentes proteínas. De ahí se va hacia el intestino delgado, que va a estar en contacto con los ácidos biliares. Y aquí ya empieza una digestión un poquito más elaborada de grasas, de proteínas, etc. Ya es cuando todos estos alimentos ya están diluidos, que en el tubo digestivo del intestino delgado va a empezar ahora la absorción de todos estos alimentos. Y bueno, todos estos alimentos pues llegan ya al final al colon, se llegan a absorber un poquito más de alimentos, los alimentos no digeribles son expulsados ya posteriormente. Entonces sí, es un proceso muy elaborado, muy complejo, que te lo puedo comentar así en términos sencillos. Claro, y le preguntaba justamente para entender o comprender el proceso de cómo lo que nosotros alimentamos o lo que nosotros comemos, pues impacta en el organismo. Digo, el azúcar, he podido ver que así como entra, pues prácticamente se absorbe y no dejan más. O sea, es como efectivamente un choque energético lo que solamente le ocasionamos al cuerpo, a diferencia de una fibra, que la fibra es todavía como que se aprovecha, se aprovecha mejor. Y de acuerdo a lo que nos comentaba, es lo que nuestro organismo o la microbiota necesita, alimentos ricos en fibra. Entonces, totalmente de acuerdo, verduras, frutas, frutos secos, cereales, granos, hay que consumirlos diariamente y deben de estar en una dieta hasta en un 60-70% de todo lo que consumimos durante todo el día. Pues, doctor, si hay alguna duda, si hay algo que nuestra gente quiera contactar o que quiera preguntarle, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde lo localizan? ¿Cómo podemos contactarlo o agendar alguna cita, doctor? Sí, mira, se pueden poner en contacto al número 246-174-7522, ¿vale? Por medio de WhatsApp. También tengo mis redes sociales, Eduardo Solís, cirujano gastrointestinal, tanto en Facebook como Instagram. O también en las páginas de la Bimedic, ahí tenemos en las páginas de internet los diferentes teléfonos. Se pueden poner en contacto con nosotros para agendar alguna cita o incluso igual ponerse ahí en contacto por medio de estas páginas de internet, por WhatsApp, por estos chats, para agendar alguna cita. Nosotros también nos encontramos localizados en la Bimedic, en Avenida Universidad, aquí en Acapulco, Guerrero. Y por si también quieren acudir directamente a solicitar alguna cita de gastroenterología. Pues, doctor, me gustaría finalizar con un mensaje, una recomendación quizás que pueda usted hacerle al público que nos está escuchando y viendo. Sobre todo, pues, en esto, ¿no? En el prevenir las enfermedades. ¿Qué podría usted compartir? Pues, mira, ya creo que los puntos esenciales ya fueron dichos, pero la verdad es que es cierto que algo que le va a ganar a todo, que le va a ganar al ejercicio, que le va a ganar a la salud psicosocial, va a ser la alimentación. La alimentación es primordial, ¿vale? Si tú no estás consumiendo el 50% de tu dieta, no son frutas, no son verduras, no son granos, no son cereales, no estás teniendo una adecuada alimentación. Hay que acudir con tu gastroenterólogo, con un dietista, con un nutriólogo, para que te ayude, ¿vale? A veces también nos falta esto de la educación, ¿vale? Que pudiéramos resolver acudiendo con estos profesionales. Pues, doctor, le agradezco nuevamente el tiempo, él es el doctor Eduardo Solís, él es especialista en cirugía gastrointestinal, con alta especialidad en la paroscopía, pues, que no sea la única o la primera y única vez que nos volvamos a ver para seguir platicando de este tema, porque considero que es importante y que todavía hay muchas cosas que faltan, que faltan por decir y a lo mejor detallar, ¿no? Quizás no tanto porque se nos hayan pasado, sino porque se puede adentrar más en el tema y es agradecerle. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Rodrigo, y gracias, aceptaría una próxima invitación. Bueno, pues, ahí está la intención y la idea es que usted esté informado, que usted también se sume a la cultura de la prevención en salud y, pues, aquí está. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, yo soy Rodrigo Ferrusca, le agradezco que nos haya permitido acompañarle y la próxima semana nos escuchamos con más. Esto fue Pregúntale al Especialista. Hasta la próxima. Pregúntale al Especialista.